deja de engañarte y dirás yo si no me engaño si tú te engañas yo también me engaño esto no es algo que nos libremos fácilmente y es que todas las personas tenemos un potencial increíble tenemos una capacidad de aprender espectacular tenemos recursos que no imaginamos tenemos un cerebro ahí arriba entre las orejas que sabe aprender cambiar mejorar hacer muchas cosas pero en lugar de utilizarlo como podríamos solemos contarnos que no podemos que no somos capaces que no tengo recursos que no tengo equis y en el fondo lo que estoy haciendo es en lugar de poner el foco darme cuenta de que tengo una capacidad increíble como te decía capacidad de aprender capacidad de cambiar capacidad de darme cuenta capacidad de planificar capacidad de ejecutar esos planes lo que hacemos es contarnos milongas nos contamos historias para no dormir que limita nuestra capacidad nuestro potencial y que nos mantienen en un nivel de consciencia de resultados de vida de estilo de vida etcétera que está muy por debajo de lo que podríamos realmente aspirar por eso tu consejo para ti y también para mí es deja de engañarte deja de engañarte mati deja de contarte cosas que no son date cuenta lo más posible de esos hábitos que tienes que tenemos todos y que impiden que muchas veces no hagamos cosas mejores de las que realmente podríamos así que ahí te queda la idea deja de engañarte yo también lo haré y es seguro dentro de un tiempo nos contaremos que las cosas nos van mucho mejor